Hola que tal a todos Waddle Lee estamos aquí en un nuevo capítulo de Poké Park Wii la gran aventura de Pikachu y vamos a iniciar aquí donde nos dejamos la pasada, he llegado aquí enseguida porque estaba preocupado por ti, es lo que dice Peeplus vamos a pasar a más tiempo para superar este desastre glacial, nos quedamos aquí para poder pasar este mega reto de Empoleon y no sé cómo nos va, un corazón lacero dice cuesta 10 vallas, baratísimo, pero tenemos que elegir ahora uno de los, no sé qué elegimos, vamos a elegir a Peeplum no porque es el encargado aquí, 55 segundos desiste por la nieve y llega a la meta lo más rápido posible, el descenso glacial, vamos a ver qué tal nos va, ok vamos a elegir, tenemos mucho Pokémon para poder elegir, tenemos acá a Sphil, a Peeplum, tenemos también a Glacian que está aquí, pero vamos a elegir a Peeplum que es el elegido para esta batalla, Peeplum, ok, sí, vamos a subir, jajaja, ya que vi uno, ¿no? Ok, estamos en el descenso glacial, hay que llegar a 55 segundos y obtener el parámetro de primer 54, así que queremos el primo sí o sí, vamos Peeplum, ok, hay que evitar las paredes y por aquí para ir más rápido supongo, es como el triatrón, ok, hay no, hay que tomar las velocidades siempre, voy a por otro lado, ok, es un poquito complicado con Peeplum porque no se me da vuelta bien, vamos a fallar la primera supongo, acostumándome al circuito, ok, ahí fallé un poquito, 35 segundos, vamos a ver si logramos hacer una nueva marca aquí, a ver aquí, no, choque, choque, 46 segundos, vamos, hay que perder tiempo, 50, 51, 52, 53, vamos, jajaja, 53, creo que lo hicimos recontra mal, pero pasamos el premio y pasamos también el récord, que casi no conseguimos el premio, pero ha estado recontra sencillo, jajaja, eso les fallamos mucho, pero agarramos la mayoría de los turbos en lugares perfectos, vamos a ver, y el nuevo récord establecido, jajaja, ya están salmios aquí, eh, hasta el grandote de, el grandote de, oh, como te llamas, más hemos podido avistar ahí, ok, ganamos, enfrente de tu cara, Empolion, me pruebo, es la que no nos sorprende, Empolion, no me lo creo, lo has superado, como prueba te daré esto, el Prisma, ¿verdad?, sí, el Prisma, listo, tenemos solamente el Prisma también para poder seguir, pues acá, bien hecho, podría afiltarlos por superar el nuevo reto, pero vosotros os alegráis y identificéis según vuestros resultados, no tenéis ni idea de lo que supone la fuerza del acero, pero no obstante, parece que yo tampoco, al ver vuestras sonrisas, un rayo de emoción ha alcanzado mi corazón, ¿será que, acaso que esto me acabará sentido el Venusaur?, eh, sí puede ser, la verdad, la fuerza no consiste en tener un corazón de acero, hablándome, eh, mi corazón para volver a ser mi amigo del Venusaur y Blaziken, ok, sí, hablándome tu corazón, radiopoleum, que bien Pikachu, volveré a la plaza de Concordia para reparar el globo del aerosático, sí, eso que tenías que hacer hace rato, te pasarás por la plaza de Concordia cuando vayas a ver a Blaziken en la zona de cueva, ¿no?, nos vemos luego, entonces, ok, hemos terminado aquí con, ahora vamos a ir a hacer las misiones secundarias, así debiéramos acabar la vez pasada, pero ya se desea muy largo el capítulo, así que teníamos que seguir, vamos a ir a la zona central y vamos a cumplir unas misiones secundarias, y ya están volando los Pokémon ahí, es Willow, hay una parte de aquí del árbol que quiero buscar, hay que ver cómo conseguir más regalos, vamos a hablar con, con, con Delivir, si, es amigo de Teriurse, Teriurse, o no, ok, hay que buscar a Teriurse en esta casa, pero con esa Teriurse ahora, ok, ya hemos vuelto aquí, eh, encontrar a Teriurse cerca del lago donde está Mamswine, así que si no somos amigos de ellos, supongo que, nos va a dar un regalo de alivio, así que, esa es la misión, mi papá, pues alguien es amigo de Clalli, la jugamos a las iminanzas, ok, si, jeje, vale, empecemos, ahí va la primera pregunta, la zona de hielo es fría, bien, lo apeteé sin querer, jeje, perfecto, ahí va la segunda pregunta, en la zona playa Lapras se encuentra normalmente en, eh, en el cabo, por fin, en el candilado donde estaba, perfecto, y ahora la tercera pregunta, que puedes adornar en la zona de hielo, eh, la cabeza, jeje, el árbol de hielo, creo, claro que sí, perfecto, tienes las aves todas, has ganado, de esta hora todos los Teriurse, el Pokémon serán tus amigos, ahora sí, prepárate para jugar con mis hermanas si te lo encuentras, ok, sí, nos tocó algo facilito de adivinar nada más, bueno, vamos a ir donde el, donde, ay caramba, salgan, vamos a volver donde el señor Delivito, a ver, ¿dónde está Delivir?, ahí está Delivir, vamos a buscarlo, ya somos amigos, ay, 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 espérame, de hecho amigo, te te diosa, ¿verdad?, pues yo voy a darte un adorno, para traer las, a la luz de la fuesta de fieles todos, llévate esto, y ven bien al árbol de hielo, ok, tenemos un regalito más, vamos a llevarlo al árbol de hielo, para adornarlo, el arbolito de hielo está aquí, espérate, ese no es, y si está de aquí, hay que dejarlo allá, vamos, espérame, espérame, pues todo un adornito más, son campanitas, qué bonito, y vienes mucho, jajaja, que bonito Pokémon, ok, ahora vamos a hablar con Delivir, a ver que misión nos da, si te haces amigo de un Escortable, te entregaré un adorno, ok, Escortable está por aquí nomás, ahí está, ahí sale, jeje, con cuidado, escuero, 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 dicen que has conseguido que, claro, si Freligar hicieran las paces, y eso que no parece es gran cosa, si no lo veo, no lo creo, venga, vamos a combatir, hoy hay un combate, bien, no perdamos el tiempo, ok, es un tipo agua, así que, es débil, jeje, no sé, nos vamos a lanzar agua, ok, tranquilo, toma, toma, tú lo buscaste, no, 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 me voy a tener muchos amigos, espero que volvamos a jugar ok, ya delivir, vamos a hablar con ella que somos amigos del Squirtle delivir, dicho amigo del Squirtle, en verdad, pues voy a dar tu adorno para que los frutos que siembres hoy, los recogas mañana llévate esto y enviaré el árbol en hielo acá está el árbol de hielo, vamos a dejar este regalo más ahora, ¿quién te hará? ¿qué adornito será? oh, es un adornito, un adornito, jaja, un par de monitos para ganar el árbol vino Isnicel, un Pokémon de hielo también vamos a ver cómo delivir, a ver si nos va a dar más aquí está, aquí está, aquí está si teces amigo de Smuchu, te entregaré un reatorno ok, el Smuchu es el pequeñito, estaba por aquí, acá está, mira vale, Smuchu vamos a venir a ver un árbol de hielo vamos a sacar un montón de fotos, ojalá Muleon viniera con nosotras echamos un combate, ok, un combate con este pequeño Pokémon, ¿cómo nos dirá? muy bien, empezamos ay, este Pokémon es muy chiquito, ¿me da pena? jaja, lo voy a atropellar vamos, toma ¿qué ataque harás? no sé qué ataque hará uy, ya se me investiga, jajaja, muy poco, muy poco a tu poder eres muy fuerte, quiero que seamos amigos, ok, jajaja, amigo de Smuchu, ¿a qué Pokémon traerá? ay, jajaja, no importa, vamos a buscar a Delivir te escucho pero no te veo, acá estás te hecha amigo de Smuchu, ¿verdad? pues te voy a dar un reatorno para que los sueños de todos se hagan realidad llévate esto y ve a mirar al árbol de hielo ok, vamos, con todo esto el árbol de hielo debería quedar perfecto espero que tu vida esté llena de buenos momentos sigue haciendo, no tenemos amigos ok, gracias, señor Delivir vamos donde el árbolito ok, completamos el árbolito y vamos a hablar con... con Kirlia el árbol de hielo se quedó formidable y todo, gracias a ti ¿quieres que seamos amigos? claro que sí nosotros somos amigos de Octillery, vamos a hablar con él Octurn, Oct... hola, Tillery, el es tú del Pikachu ¿qué has estado hablando? pues ya has participado en el mega reto de Empolio ¿por qué no tocar contra las paredes? te frenarás Spear me avisó sobre todo eso, pero de todas formas yo no puedo participar en ese mega reto ¿compatimos? ok, seamos amigos también de acá de... el señor Pulpo corre Pulpo, corre en esta área es lo único que me falta hacer amigos así que... podría ser, podría ser uy, le hace su... toma es un moderadamente fuerte, moderado toma tomala jajaja es... es grandote pero... apunta muy bien, eh uy, se apunta bien toma jajaja ok, ya ha rotado ¿no fue tan difícil? hola, qué bien ¿por qué no nos hacemos amigos? sigue participando de los desafíos para tener cada vez más amigos ok, somos amigos hora de Octillery y con el Pulpo como último amigo vamos a dejar este capítulo espero que os haya gustado tanto conmigo si fue así, dejen un buenísimo like, un buen comentario se los agradecería mucho ya en el siguiente capítulo estaremos tiendo a buscar nuevos amigos en otras partes de la zona en el lado había unos cuantos como el Urzari, mi papá de los Tridursas así que, ahí nos vemos amigos muchas gracias adiós y